Lorena, muy buenos días, ¿cómo estás tú? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Primero, agradecerte por recibirnos. Queríamos conversar contigo respecto de este festival de educación pre-básica que se va a realizar en la Escuela de Barra Rubia, Festival de la Canción, ¿o no? Exacto. La primera versión del Festival de la Canción que está realizando el programa Integración están dos niveles, la pre-básica más primero y segundo. Ya. Ese es nuestro público que vamos a realizar. Cuando hablamos de pre-básica nos referimos a pre-kínder y kínder, ¿cierto? Más los CESI que son los Centros Educacional Infantil. ¿Cuáles son los CESI aquí en Cuenca? Este está uno en Barra Rubia, Cristina Lillo, Orilla. Ah, perfecto. Sí, ustedes también están invitados. Perfecto. ¿En qué consiste este festival que se va a realizar el día 24? No, 23. ¿Veintitrés? Cambiamos de fecha. Ah, bien. El día 23 en Barra Rubia a la 11. Ya. Y principalmente promover la actividad del lenguaje, la comunicación, la dirección, la dignidad y las chicas que tienen los niños, ¿qué mejor es que el festival de la canción? Ya. Esa es la finalidad de este festival. ¿Y por qué está enfocado en los más pequeñitos? Porque, bueno, el trastorno del lenguaje que viene con la integración se da en los niños y los chicos y el lenguaje se desarrolla en los niños y los niños y los más pequeños. Porque le des promover la infancia de los niños, una infancia sana, que sea un mensaje educativo, que las canciones dejen algo, no solamente que tengan un ritmo y que digan lo mismo. Le des que dejen un mensaje. Ya. Son canciones infantiles. Además de eso, los niños deben ir disfrazados ad hoc a la canción. Exacto. Sí, porque si es una canción de los pollitos, tiene ir disfrazado de pollito para que le den más auge a la canción. Esto también como desarrollando un poco las habilidades escénicas que puedan tener los niños y de comunicación arriba del escenario. La idea de artística, ya sea de desplazamiento, de poder moverse dentro del escenario y canción también, por lo que es dicción, lo que es la pragmática, todo relacionado con el lenguaje. ¿Cómo es el proceso para inscribirse en este concurso entonces? Ya estamos terminando. Esta semana terminamos, se enviaron, bueno, se les firmaron los directores, a las coordinadoras por escuelas de integración, se les entregaron las bases, hablo con las profesoras de todos los cursos respectivos, con las profesoras también que están encargadas de los talleres de folclor o canciones en cada colegio y ellos están eligiendo a su representante por las dos categorías, la privacita más primero y el segundo y ahí envían la ficha de inscripción a la coordinadora de escuela. Síganmela así que llegará a mí, la ficha de inscripción más la ficha. Es un niñito que se va a poder competir en representación de cada... Por categoría. Por categoría, ¿cierto? De cada colegio. Pero el niño, una categoría privacita y una categoría de los más grandes, excepción la monseñor. Como hay más cursos, hay dos pre-kindles, dos kindles, ahí van a ser dos niños por cada categoría. Ya, perfecto. ¿Cuántos niños más o menos van a competir entonces? Uff, no lo he visto bien, deben ser unos 15, 16. Ya, perfecto. Entonces esto es el 23 de agosto a las 11 de la mañana. ¿Pueden ir todos los que quieran a participar, ¿cierto? Sí. Tenemos, bueno, la gente de Barbarubia tiene un show preparado. Después que se termine el acto, la premiación, todo. Van a estar los profesores de Barbarubia y uno otro del pie. Estrasado de payaso, van a pintar caritas, van a hacer juego, van a entregar lobo. Así que va a ser como algo bien entretenido, bien dinámico. ¿Y por qué en Barbarubia? La idea era promover a los colegios que son rurales. Y pensamos en el acceso, Barbarubia está ahí en el estado, pueden llegar rápido, más que nada por eso. Perfecto. Entonces vamos a estar ahí para poder disfrutar del show de los niños ese día. Y después poder también mostrarlo a través de las pantallas de Guadavision. Porque como van niños de todos los colegios de la comuna, entonces van a poder verse todos ahí a través de las pantallas. Sí, muy bien. Y los premios espectaculares, seis tables. Seis tables. Para la categoría primer, segundo y tercer lugar, tres y tres. Ya, perfecto. Listo, nos vemos ahí. Muchas gracias.